hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo le quiero mandar un saludo a alex suar un saludo también para lucia arias un saludo para eduardo bravo como andas crack otro saludito para ricardo romero otro saludito más para leo kun un abrazo crack otro para ana la diosa del pub otro para levan paul un saludo crack y otro para david guzmán saben que si quiere que lo salude en otro vídeo deben comentar este vídeo y a los primeros los estaré saludando en el próximo vídeo ahora sí comenzamos con nuevas filtraciones de el ángel 2.0 se hace que estoy muy rompeolas con esto pero gentes salen todos los días uno o dos trailers en lo cual muestran algunas características del juego y de la nueva actualización así que nada primero que nada quiero mostrarles algunas de las imágenes que van a salir cuando el juego esté disponible o sea la actualización esté disponible dentro de la tienda y éstas van a ser las nuevas imágenes que van a tener en la tienda el juego como vemos acá están promocionando un poco lo que es el nuevo el ángel 2.0 y como vamos ahí se ve lo que es milta power la torre destruida también van a mostrar lo que es el nuevo share park que es como saben cambia el share park y también va a cambiar el modo entrenamiento normal pero de esa imagen no tengo pero calculo que va a salir alguna en estos días otra cosita más que van a mostrar va a ser el nuevo lobby ahí estamos viendo la imagen que se ve súper genial así que nada esto es más o menos como para empezar este vídeo también hay una una imagen que muestra todo el proceso de optimización que tuvo el juego todos los nuevos cambios y las nuevas mejoras que va a tener con el tema del lag y del fps como vemos ahí redujeron un 76% el lag cosa que si llega a ser cierto gente estamos ante una muy pero muy buena actualización van a mejorar también un 30% de los el tema de los fps o sea la caída de frames y vamos a tener la opción de poder borrar mapas desde el juego porque creo que eso no se podía y nada gente esto es una de las imágenes las cuales muestran y te dan a entender lo nuevo que va a tener esta actualización que tiene muy buena pinta sinceramente así que nada gente voy a dejarlos con dos trailers del juego y el último lo vamos a analizar porque es el más interesante y nada gente los dejo con el trailer y Chau. Bueno, después de ver los dos trailers vamos a analizar el último que es el más interesante ya que nos da mucha información de los nuevos cambios que va a tener el juego. Como vemos acá la resolución en HD se va a ver así ahora, se ve súper genial y yo lo estuve testeando dentro del juego. Esta no es la resolución en la Full 4K Ultra HD sino que es la HD y se ve muy muy bien. Vamos a tener el nuevo cambio de lobby como vemos ahí muestra la comparativa y esta es la resolución máxima del juego. Como vemos ahí se ve súper épico gente, los efectos de luces, los reflejos en el agua, gente es una pasada esto gente. Sinceramente esto tranquilamente podría ser un juego de PC, tranquilamente. Algunos de los dispositivos de gama alta van a tener la opción de poner 90 FPS gente y ahí van a volar dentro del juego. No sé, eso va a ser súper genial porque ya en extremo hay una gran diferencia. Imagínense con 90 FPS gente va a ser una completa locura. Y bueno gente, creo que me digan qué piensan de toda esta nueva información acerca de Pug Mobile y su actualización 1.0 y Herangel 2.0. Voy a estar leyendo los comentarios, ya saben que me interesa mucho su opinión acerca de cada cosa nueva que les traigo al canal. Y díganme si quieren que siga trayendo todos los trailers porque se están filtrando muchos cada día. Así que yo no tengo problema en traerlos, pero si ustedes lo ven como algo ya repetitivo y cansador, bueno, ya no los traigo más. Así que nada gente, este fue el video de hoy. Si les gustó dejen su like, suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo video. Bye bye.